Déjate caer, déjate caer La tierra es al revés, la sangre es amarilla Déjate caer El viento ya no sopra, la boca bien cerrada Amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer Mira al cielo ceder y a la tierra después Vuelve a creer, la sangre es amarilla Déjate caer Las olas ya no mojan, la ira de las rocas Amarrame otra vez, un beso a mi madre y déjame caer Al cielo cederá y a la tierra después Vuelve a creer, la sangre es amarilla Déjate caer Suélame otra vez, porque no pienso volver El cielo tiene que ser, la vida es imprecisa Déjate caer Déjate caer Las olas no demoran A mi alma desertora Explícalo muy bien Se abre la tierra, el cielo está a mis pies ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video